¿Qué es el director de la Deusto Business School y profesor? Sí, efectivamente lo he co-escrito con Iñaki Ortega, que es el director de la Deusto Business School y profesor. Y bueno, pues nos encontrábamos en actos sociales y hablábamos de algunos temas y en concreto salió el tema del envejecimiento y de cómo podíamos abordar conjuntamente, tanto desde la perspectiva académica como de la perspectiva empresarial o profesional, pues los retos a los que se enfrenta la nueva sociedad. Y decidimos que MAFRE y la Deusto colaboraran iniciando una serie de actividades alrededor del concepto del envejecimiento que retitulamos Eignomics, la economía del envejecimiento. Y una de las conclusiones de esas primeras actividades fue recopilar documentación, reelaborarla y tratar de trasladarla a un documento formal, que fuera un libro, que nos permitirá darle más profundidad, darle más contenido y más difusión a este concepto tan maravilloso, tan enriquecedor, que es imaginarnos cómo va a ser la sociedad dentro de 20 o 30 años.